El gobierno departamental se comprometió con el envío urgente de maquinaria para atender los puntos críticos por erosión y evitar que vías poblacionales de San Pelayo queden incomunicadas. En la tarde de este miércoles 21 de agosto, el director departamental de la Unidad de Gestión de Riesgo, Iván Tapia, se desplazó hasta el corregimiento Sabana Nueva en San Pelayo para constatar la afectación que tiene esta comunidad rural. De no intervenir, se podrían quedar incomunicados vía terrestre con el resto de poblaciones de San Pelayo y Lorica, advierten los pobladores. Por esta zona se desplazan a diario cientos de habitantes de Sabana Nueva y poblaciones vecinas. Además, es tránsito obligado para los estudiantes que reciben clases en el Colegio de Sabana Nueva. La fuerza del río Sinú en la ribera se ha llevado casi el 80% de la trocha y sus habitantes arriesgan la vida cruzando la delgada franja que además está inestable. La situación no solamente afecta la movilidad, sino que es un punto susceptible por donde el Sinú podría ventralmente desbordarse e inundar a las familias.